Hoy vamos a hacer los encuentros del mes de junio. Con eso nos despedimos hasta octubre. Y hoy en particular se va a ser Juan de la Riva. Juan de la Riva es Pablo, es el presidente de la Universidad Autónoma de la Reza, miembro de Bruca. Y Juan de Armin. Su investigación ha estado en muchos temas, sobre los incendios pero sobre todo lo que hay antes y después sobre todo un tema que viene de la comunidad no estaba preparado en las últimas semanas y bueno vamos a hablar un poquito de lo que son los incendios y un poco sobre lo que hay que hacer después de lo que voy a dar gracias no me siento el uso del micrófono pero supongo que me oiréis bien bueno, el único que pretendo es resultar no demasiado ocurrido, en cualquier caso que se os queden algunas cosas intentando hacerme convencible intentando rescatar de aquello que todos pienso todos sabemos para quizá aportaros algo como estamos en familia cualquiera que tenga una duda me lo dice la pregunta y la... ¿cuál es el momento? ¿ya comienza? bueno, eso es el momento de cumplir sí, también se puede cumplir mira, yo he permitido cambiar la portada ¿por qué? ¿por qué cambiar la portada? primero para hacer visible se supone que hablamos de incendios forestales y hablamos de más allá de lo visible ¿por qué? pues porque la línea de trabajo en nuestro grupo Oceafores es la de implicar técnicas de teledetección y observación de la tierra a distancia y modelar la realidad en entornos informáticos en sistemas de información geográfica o sea va a ver la que se está cerrando tomamos de locura teledetectiva pero quería partir por una parte de red de tributo a quienes se enfrentan al juego a quienes se enfrentan al juego y a quienes en ocasiones por ejemplo en el peligro de su vida y muchas veces la cierren y por supuesto y también tampando esa foto mía al grupo de investigación en el que inserto el grupo Oceafores de departamento de geografía ascribo al Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad cuando yo puedo hacer o puedo decir ese gran milita resultado del trabajo de todo el equipo por lo tanto es una manera en ese sentido lo quiero pero bien unos cuartos siempre hay que comentarlo y bueno y ya lo sabemos ya sabemos que el fenómeno de los contenidos forestales es algo creciente aquí tenéis una serie histórica desde los años 60 del momento actual y es cierto que los primeros años los datos son siempre un poco más digamos menos seguros pero lo que observamos es este incremento en el número de incendios y unos importantes valores de superficie afectada para todo España que es a lo que refiere esta figura bien y es sobre que todos somos conscientes de la problemática importante que suponen los incendios forestales pero bueno los datos como siempre son interpretables de muchas maneras fijaros si os dais cuenta en las últimas décadas esta línea de tendencia que está puesta aquí en las últimas décadas si os dais cuenta si las mináramos si las mináramos no seguiría esa misma más 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 mirad que se hace aquí aquí lo que hace el ministerio son datos para toda España es para los últimos diez años es para los últimos diez años representar el número de incendios y la superficie afectada en España claro los cocilores a parte final de esa serie hemos visto que si recortábamos esa serie el incremento del placer evidente y esto es algo lógico y natural es decir los datos verdad y vemos como efectivamente para los últimos diez años la última década completa de 2001 a 2010 desciende el número de incendios y también lo hace de superficies que más para el mundo de España venga más datos todavía pero no para minutos vamos a ver si de estas figuras de aquí que son un poco más complejas extraemos a una otra consecuencia esto que hay aquí son los grandes incendios se denomina grandes incendios normalmente a aquellos que tienen una superficie afectada de más de 500 incendios son los que conocemos como grandes incendios aunque la línea de tendencia del número de incendios veis sea igualmente hasta los dos variantes que reciente adecuada sin embargo perdón el número total de siniestros volvemos a la escala completa del 70 al 2010 veis aumenta vale el número de grandes incendios y la superficie pero vamos fijaos el número de grandes incendios veis muestra esta tendencia vale bien si efectivamente una tendencia creciente de número de incendios grandes incendios pero fijaos esta línea casi como en fonda levemente inclina de un incremento está representando la superficie afectada por grandes incendios frente a la superficie afectada total es decir en términos de superficie aunque a esa escala general hay un incremento en la escala más corta más reciente de tiempo hay un descenso sin que el número sobre todo la superficie afectada por grandes incendios aumenta eso quiere decir que hay un problema hay algo que está sucediendo allí porque hay muchos incendios que son conatos incendios de menos libertaria que son mucho en número pero que se extinguen los medios de extinción digamos han mejorado tremendamente y se extinguen muchos incendios por ejemplo los que ha habido los que ha surgido en la última semana en Aragón pero ha habido cinco o seis me parece de pequeño también si vamos a a ver todo esto en mapa nos damos cuenta que podríamos decir hombre pues es un problema que nos afecte en el centro y a fin de cuentas fijaos la cartografía del número de incendios en el 2001 2010 por término municipal o la superficie afectada por término municipal pues obviamente llega a la conclusión de que en el concepción de España no es un problema verdad en la zona en términos comparativos no bueno efectivamente en términos de número ya sabemos donde están la mayor porción de incendios forestales al roeste o de la península pero nos encontramos como que aunque sea escaso pero la superficie afectada en esos años en concreto en estos años pues ha habido algunos incendios importantes cerca de Paragoza en los montes de Tuega en las rodillas sin embargo como veis reflejan en la trama tonos escuros es decir superficies importantes bien esas son algunos datos de parte pienso que más o menos todos un poco esa visión de la magnitud numérica y espacial del fenómeno la tenemos vamos a ir a entender o aproximarnos a cual es el papel del fuego en este territorio nuestro valga árabe valga la práctica totalidad de España es decir los paisajes mediterráneos en estos medios en los montes mediterráneos la complejidad es importante hablo en términos generales y a una escala digamos histórica estamos hablando de unos ecosistemas que están fuertemente transformados unos paisajes que son paisajes fuertemente culturales que se han ido construyendo por supuesto a partir de unas características del territorio que he intentado sintetizar aquí como heterogeneidad ogenidad especialización interacción climasuelo una gran diversidad turística pero también con una acción humana una acción humana muy intensa que en conjunción con aquello genera gran diversidad pero también gran fragilidad y una inestabilidad importante de nuestros paisajes nuestros paisajes son el resultado de esas interacciones entre los condicionantes los factores ambientales y el aprovechamiento humano y el fuego es un factor fundamental de la ruta de los paisajes más como siempre en el método de la ruta del fuego es un factor fundamental de la ruta nuestra vegetación está adaptada para responder al fuego para rerotar o para regenerar con el fuego y el fuego explica gran parte de nuestros paisajes ¿qué sucede? que si el fenómeno se produce con una magnitud con una recurrencia mayor como esto que está sucediendo se incrementa de forma importante la recortación o en todo caso la transformación de nuestros ecosistemas mirad algunas imágenes esta de la izquierda incendio nos está hablando de un factor evidente de carácter ambiental en nuestro la conformación de nuestros paisajes y también en la propiedad de la vida de los incendios es la exposición ¿lo veis? este de la derecha donde vemos una zona afectada por un incendio que se produce topográficamente en una alternancia de solares y un días tiene también su reflejo en severidades en inveros y severidades distintos perdón ver aquí otra imagen una ladera que se ha quemado y en la que se han dispuesto a modo de interceptadores ¿veis? para evitar la erosión restos de estos árboles quemados para frenar los procesos erosivos otro llamado que vamos a esa indestabilidad que es característica de nuestros paisajes paisajes muchas veces tremendamente enforestados parece que la idea es que cada vez el bosque es muy el bosque en España es muy el bosque en España aumenta el proceso de vegetación es patente y es consecuencia del abandono agrícola bosques muchas veces como estos derivados de repoblaciones de coliflas como consecuencia y a veces como causa del abandono nuevos usos del monte o bien otras zonas en las que el descenso y la carga de la cadera ha generado un incremento de la cubierta vegetal una mato-organización paulatina por abandono o por disminución del pastoreo y un proceso de vegetación vamos a intentar conceptualizar esto partimos entonces de una urbanización intensa del territorio partimos de otro vector de cambio que es el cambio global y junto a la acción histórica intensa unas transformaciones más recientes que en algunas de las imágenes ya hemos incluido la especialización productiva de muchas zonas zonas que se dejan de motivar todas las que se dejan de motivar de forma intensiva exactamente igual en la gestión de los recursos forestales o por ejemplo en los bares en las montañas los fondos de bares son vías de comunicación vías de publicación de inmunas estructuras las laderas muchas veces se abandonan se revegetan se abandonan los usos tradicionales y aparecen nuevos usos nuevos usos muchas veces ligados a la movilidad a la seguridad recreativa a una mayor frecuentación del bombe todo esto en un contexto también de utilización de gestión del territorio que en muchas ocasiones es productivista tiene un enfoque muy economicista genera o deviene el incremento de los incendios por lo tanto se intensifica la dinámica adopta un mayor ritmo la transformación y en algunos casos la eliminación del bombe por lo tanto en la actualidad las condiciones culturales socioeconómicas como han sido siempre en los medios siguen siendo factor fundamental de un modelador de los paisajes y lo hacen muy concretamente mediante incendios que tienen su origen en causa humana eso es la mayor parte de los incendios en España y uno dice bueno pero con todo el avance con todo el desarrollo de la tecnología sigue siendo este un problema uno hace el incendio de Portugal uno dice ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que en el siglo XXI mueran decenas de personas? bueno pues porque la tecnología y los avances en medios de extinción incluso de prevención o de vigilancia sirven para tener mayor capacidad para extinguir determinados incendios o para disponer de medios para atacar a todos los incendios pero la causalidad aumenta y la tragedia puede ser cada vez mayor os recuerdo incremento de grandes incendios el paisaje que se homogeneiza que se tierra la criatura vegetal que se abandona se incrementa el volumen de combustible es decir de vegetación dispuesta a darle menor presencia en el monte de la población local pero en cambio mayor presencia de población menos ligada al territorio con una finalidad turística con una finalidad recreativa todo esto hace que a pesar de los avances tecnológicos el problema de los incendios sea capitalitario esto sucede con competencia la mayor parte de los grandes retos por ejemplo si hablamos de cambio climático las soluciones no vienen exclusivamente de los medios tecnológicos si hay aquí en ser bajo un pedido hacer unos grandes paquetes de cero dos bandagos al espacio meternos bajo tirar las cosas tecnológicamente posibles pero absolutamente ridículas porque no atacan el problema y en esto por tanto cada uno de nosotros también tiene su papel mirad fotos de los días referentes al incendio de Portugal tremendo terrible realmente terrible ¿pero por qué? esto es lo que se ha quemado lo que se ha quemado es repoblaciones de eucalipto para la para la producción de papel de forma rápida están extendidísimas en Portugal igual que en Galicia en Huelva en toda la costa atlántica absolutamente desconectadas con no solo con el ecosistema que se ve transformado con forma fuerte sino además con los usos tradicionales y por supuesto de una visibilidad es decir de una capacidad de quemarse tremenda el incendio de Doñana bueno se muestra de Doñana aunque se queda en la zona periférica ahí están ¿no? punto punto ¿qué se ha quemado en Doñana? en Doñana evidentemente se ha quemado la repoblación de Mino Maní que se hizo en la obra y afortunadamente en un grado basamento con esto yo no quiero echar la culpa de los entendios o establecer de forma simple una relación causal ni mucho menos única con las repoblaciones forestales pero es evidente que gran parte de las superficies repobladas que son en gran medida las que se están quemando constituyen masas continuas no debidamente mantenidas por falta de recursos muchas veces de la administración que se veía impotente y que lo único que puede hacer es acudirlo a lo que es posible para remediar algo que muchas veces está cantando ¿no? bien ¿esto cuando se produce? lo digo porque muchas veces se dice y esto sale mucho en los medios de comunicación los internet se producen de gran y se apagan el enviado ¿no? a ver los incendios en España especialmente algunos de los de la Mallorca los grandes incendios se producen en verano igual que en Aragón ¿eh? esto es de la estadística del ministerio es todo el gobierno de Aragón ambas páginas web muy interesantes aquí ¿no? bien pero también en Primorea mirad este pico de marzo exactamente igual en Aragón porque esto es un medio cualquiera entonces eso es el histórico del ser si os dais cuenta la causalidad el número de incendios en función de la causa si nos damos cuenta los que son de causa humana son la práctica totalidad por rayo en España apenas en esa década un 4% en Aragón por rayo el cambio un 25% ahora iríamos a esto ¿no? y dentro de los de causa bueno diferencial entre el número y la superficie los incendios de Aragón en España son apenas un 4% pero veis que se multiplica eso será un 12 o algo así ¿no? no lo veo ¿no veis? un 10 algo así se multiplicará por más de 2 la superficie proporcionalmente afectada por esos incendios porque muchas veces sucede en situaciones de rango de lavación tormentas muchas veces que son secas esas tormentas que cae el rayo prende el combustible pero no duele al mismo tiempo que pueda colaborar en algunos excesos y en el caso de Aragón como digo ese porcentaje es casi de un tercio eso es de un año en concreto el año 15 el año 15 fue un año bueno ¿no? hubo que nos quedaron los incendios a mí los años mejores entre los últimos pero no es el año o sea no es es un año bueno y si vamos al detalle de los incendios de causa humana nos damos cuenta que las quemas agrícolas que se realizan de forma descontrolada en fin las quemas agrícolas o las quemas para favorecer la regeneración de los pastos suponen casi dos percios dos percios de los incendios normales ¿no? y en Aragón negligencias causas accidentales veis el 53% claro estos incendios por quemas agrícolas quemas de pastos mayoritariamente se hacen en primavera de tal suerte aunque hay otros incendios que se desarrollan en el verano o sea por ejemplo la máquina de las chispas ¿no? que saltan de la máquina ¿y qué es lo que se quema? lo que se quema en España es mayoritariamente pinasmea alepelsis es lo que se quema en Aragón sobre todo en alepelsis por la presencia mayor de esta especie eucalipto y obviamente en mucha menor medida aunque es la especie que en su superficie ocupa más la encina o el que se quema por lo tanto ya vamos teniendo pistas ¿no? de por dónde van las cosas vamos a ir al caso de Aragón a este caso de Aragón esta peculiar es de los incendios ocasionados por rayo en Aragón como digo un crecimiento de los incendios se incudician por rayo por causa natural esto es algo extrañísimo en el conjunto digamos de los países mediterráneos y mira esta cartografía presenta el porcentaje de incendios ocasionados por rayo en España algunas zonas mediterráneas algunas zonas del interior pero sobre todo en el México Perú y el Preperíneo es debido a esas zonas con fluencia en el verano y en las pasas de ahí que se producen muchas tormentas muchas de ellas secas y ocasionar los incendios como es fundamentalmente en verano porque no solo esto hace que en la provincia de Teruel la mitad de los incendios en verano se han borrado lo cual es lo mismo algo absolutamente absolutamente verano bien ahí tenemos el juego del incendio forestal en toda la subversión con sus efectos erosión emisiones de gases de efecto invernadero alteraciones en la estructura y en la composición de la comida vegetal realmente la universidad en el ciclo hidrológico y por supuesto los importantísimos impactos de tipo socio-económico y también de modificación profunda del paisaje con toda una serie de factores que intervienen junto al cambio climático que se relacionan con factores que son de naturaleza socio-económica lo cual es complejo o modelado porque las variables climáticas las variables ambientales físicas son relativamente fáciles de conocer de significar de meter en un modelo que nos hable por ejemplo de riesgo las variables humanas socio-económicas son mucho más difíciles y muchas veces como variables ambientales se están participando detrás de las variables humanas por ejemplo el lugar que hemos visto antes es cubierta vegetal pero es el resultado de una determinada política de plantación en ese caso orientada en fines comerciales o la propia estructura del paisaje más o menos fragmentado si está más fragmentado el fuego se propagará peor si está más homogeneizado más cerrado se propagará mejor eso es consecuencia de un sistema de gestión por lo tanto es un factor físico-ambiental pero en realidad es un factor humano en nuestros vecinos 20 años prácticamente todo lo ambiental es humano en su origen bien y de mis pero lo varía coño todavía no han salido las imágenes de satélite tú estás preocupado cuál se ha ido del tema venga vamos solo quería plantear el problema de una forma global y entender o haceros comprender que el problema de los incendios es un fenómeno que en realidad es un fenómeno es un hecho geográfico es un hecho que expresa de forma íntimamente unida el papel en interacción de los factores ambientales y de los factores humanos o socioeconómicos esto lo podemos ver gracias ahora sí ya a las imágenes de satélite en este caso de satélite modis en esta animación anual de los incendios cada punto rojo está expresando un píxel un píxel a 1,1 kilómetros de tamaño quemado a lo largo de los meses del año por otra un fenómeno que es global pero es un fenómeno que es global pero es al mismo tiempo un fenómeno que es local local no solo porque se lo amedializa en el territorio concreto sino porque está en íntima unión con factores muy locales y además tiene acepciones muy relevantes locales de carácter probado se manifiesta por supuesto en las emisiones de CO2 que aquellas ligadas a la ocurrencia de incendios a escala planetaria adoptan valores muy significativos por cierto los satélites nos dan también otras informaciones más allá de la información sobre el área sobre la superficie que se ha mirad voy ya acarretando un poco ya a deje en las imágenes de Satremite mirad esta animación mirad esta animación las imágenes de Satremite la primera de las imágenes de estas series del año 84 el año 84 es el año casi de inicio del registro de un importantísimo sensor satélite lanz un sensor que se llama Classic Mapper y que en la práctica fue el que abrió los ojos a principios de los 80 al mundo de lo que estaba sucediendo en la Amazonia ¿qué es esto? estos son procesos de deforestación en la Amazonia cada imagen es un año hasta el momento actual un proceso de deforestación estrella en la radio para todos los casos y en otros por apertura de calles esto evidentemente en hasta las calles son centenares de kilómetros quiero decir con esto que las imágenes de satélite nos dan nos han dado la posibilidad de conocer muchos procesos procesos importantísimos pero que no porque nos conozcamos mejor no se nos resuelve porque si os dais cuenta desde el año 84 hasta la última desde el año 2016 lo he bajado del timelapse de Google podéis hacerlo sobre cualquier superficie de la planeta y tener una secuencia animada de imágenes una al año aquí está la dirección pero vamos timelapse que se llama hemos seguido deforestación de Amazonas lo conocemos el fenómeno pero no sabéis que sigamos en ello venga vamos a encargar el diente a esto de la telecomunicción vamos a ver si podemos entender primero que yo puedo mostrar las imágenes quizás en serio sobre la telecomunicción pero quiero que juntos si intentemos comprender un poco en qué nos basamos y qué valoramos mirad la teledetección es un procedimiento en el cual se registra y se trata se obtiene información de estos datos que se registran capturando la información a distancia por eso el término de la detección esta captura a distancia típicamente es de satélites pero veremos puede ser también de otro tipo de plataformas no son fotografías no es el fundamento de la fotografía lo que hace el sistema ascensor en un satélite por ejemplo es registrar la cantidad de energía que un determinado objeto una cubierta vegetal refleja también puede registrar la cantidad de energía que esa superficie emite nosotros reflejamos energía del sol y por eso nos vemos pero también emitimos energía todos emitimos energía pero en una habitación apagada no vemos la energía que emitimos porque nosotros emitimos la energía en una longitud de onda que es el terreno nosotros emitimos en una longitud de onda más larga con una cámara fotográfica con un sistema ascensor o loco humano nosotros vemos lo que los objetos reflejan de la energía del sol en una parte del espectro con teledetección registramos lo que los objetos reflejan en una parte mucho mayor del espectro no solo de lo visible y esa parte del espectro electromagnético nos va a dar muchísima más información más sutil que la del visible aparte podremos registrar la energía que los objetos emiten y podremos además trabajar con otras fuentes de información como el sensor que emita energía y la devuelva y registre el retorno de esa energía ¿de acuerdo? el radar por ejemplo el radar la guerra no podía depender los ingleses de la avenida o los aviones alemanes estaba siempre el celular que hacían emitían energía que registraban cuando retornaban si había chocado en el avión veían sus dimensiones sus características silenciales y de la avión sistemas sensores pues de todo tipo desde los de terreno los satélites los aviones hasta los más primitivos aeroportados como los de esas palomas o sensores geálogos de campo para mediciones de campo no obstante la gran parte de los satélites de los sensores son estos de plataformas satelitales los meteorológicos a 36.000 kilómetros de la tierra y los satélites que observamos que utilizamos para la observación de la tierra entre 600 y 800 kilómetros bien estos satélites nos dan imágenes bellísimas es una interesante esta colección de imágenes la colección la tierra como arte son imágenes en el fondo bellas estos como si fuera un cuadro de Mambo pero de lo que nos está hablando como veis es del funcionamiento del movimiento de las paredes del mar del oleaje o bien esta una superficie totalmente cubierta por vegetación nos está hablando de densidades de vegetación de cauces actuales o subactuales los que discurre el agua o esta o esta que nos está hablando de toda la dinámica de neandros en el Mississipi o esta que nos está hablando de toda una variedad de tipos de sedimentos que están llegando al mar ¿por qué en general en común estas imágenes? en común tiene si tenéis cuenta que no nos están mostrando la realidad tal como la vemos normalmente con nuestros ojos nosotros no vemos esto ni aunque nos suban los satélites los sujeten de los pies ¿no? no vemos esto no vemos así esto que se está viendo rojo es vegetación no lo vemos así no estamos viendo así el Mississipi ni estamos viendo así el Delta del Mávez claro porque estamos registrando esa información en los fícles de onda que son distintas del visible eso es lo que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo de investigación utilizando la dedetección para el análisis de los incendios trabajar con información de teledetección que no es la parte visible del espectro sino aquella que se desmueve en otras nofociones de onda y claro los incendios desde el espacio se ve el humo se ve la luz evidentemente pero se ve también la radiación la temperatura el incremento de la temperatura y se ve también por supuesto todas las consecuencias asociadas a su forma mira por si no acabamos de entender bien esto del espectro el espectro el espectro el espectro el espectro el espectro es todo esto que vemos aquí un contiguo del que tan solo una pequeña parte vemos con nuestros ojos hay mucho más aparte del visible no? hay algunas zonas del espectro el espectro el espectro el espectro el espectro más corta que sirve para el espectro nosotros nos vamos a servir de lo que puede ser una más larga para ver entre comillas esa información que nos interesa por ejemplo esto es el espectro con una cámara térmica de este señor el visible percibimos simplemente que tiene la mariculta con una bolsa o una radiografía o por ejemplo el más reciente descubrimiento de la radiología que es el cerebro de Bart Simpson pero mirad por ejemplo esta imagen de aquí mirad esta imagen de aquí esto es una imagen aérea una imagen aérea del visible tenemos un estadio deportivo unas zonas verdes unas zonas desconcertadas techumbres de diferentes aspectos es una fotografía de la visible ¿qué ocurre si esto lo vemos en el infrarrojo próximo y nos vamos un pasito un pasito es próximo porque está al lado del visible lo que ocurre es esto que la vegetación la partimos roja y nos damos cuenta que ese campo de deporte y la de piel participia porque no es el rojo y nos damos cuenta que este tejado es de arcilla y ese también pero ese no y ese tampoco ¿por qué? ajá o porque la vegetación en el infrarrojo próximo tiene que reflejar mucho y la de esa roja y la arcilla tiene que reflejar mucho en el infrarrojo próximo igual que en el rojo y la mezcla de rojo verde da amarillo ¿verdad? esto nos ha permitido conocer evidentemente vamos a hacer uso de no solo del infrarrojo próximo vamos a hacer uso de diferentes longitudes de onda nuestro ojo de aquí en el azul en el verde en el rojo nos vamos a servir de más longitudes de onda para registrar la misma superficie terrestre con otros ojos con los ojos del infrarrojo próximo del infrarrojo medio de la corta con los ojos del infrarrojo terrestre ¿por qué? porque vamos a tener información muy útil de todo ello bueno mirad aquí tenéis una imagen de zaragoza aguas arriba el hielo el entorno digamos al oeste del zaragoza esto es como se ve en el visible en el visible no en el visible se ve en color en el negro os imaginaos veréis una foto en un albinero pues en una foto en un albinero lo veríamos así las zonas de puerta las veríamos oscuras veríamos las zonas con vegetación de manorral no tan oscuras las zonas de suelo desnudo o los caminitos las zonas veis aquí en el campo de maniobras de sangre o de blantecinas y esta sería la fotografía en un albinero sin embargo cuando la vemos en el infrarrojo próximo mirad que la puerta se ve luminosa porque es vegetación antes la hemos visto roja la hemos visto roja porque yo he tenido de color rojo ese valor alto y si no va con el agua parece negra ¿veis? ah y en el infrarrojo medio si os fijáis en el infrarrojo medio el agua se ve oscuna las parcelas de puerta más húmedas y al baracho de juzgú se ven oscuras y se veían luminosas y se parecen más se acumulan en el visible ¿qué significa esto? significa que la vegetación en el visible la vemos verde con nuestros ojos porque refleja algo más en el verde la hoja vegetal pero lo filian los vegetales verdes en el infrarrojo próximo cuanto más vegetación hay cuanto mayor es el vigor más refleja pero en una cantidad tremenda fijaos que blanca las partes y sin embargo en el infrarrojo medio el agua es el factor responsable cuanto más agua tiene el suelo y tiene la vegetación más energía absorbe entonces refleja poco y se ve oscuro por eso el agua se ve oscura pero también las zonas de vuelta o el parque ¿veis? parque diréis pero esto es muy feo es en gran muy negro claro porque cuando nosotros observamos un efecto satélite y escritizamos solo un número de onda solo tenemos un número para cada píxel si refleja poco 0, 1, 2, 3 si refleja mucho valores altos y eso es un contiguo y son grises ah pero ¿cómo funciona nuestro ojo? nuestro ojo funciona de otra manera nosotros estamos acostumbrados al color lo que hacemos es que la cantidad de energía reflejada en el rojo le ponemos color rojo la del verde el verde la del azul azul y así los animalitos estos se ven tan coloridos ¿por qué? porque reflejan de forma distinta en el rojo en el azul y en el verde bien pues exactamente igual vamos a hacer nosotros con las imágenes de ese efecto mirad por ejemplo un vegetal en el visible refleja poco en el azul algo va a ser el verde poco en el rojo como yo veo con color verde lo que refleja aquí veo el vegetal verde ¿se entiende? sin embargo en el infrarrojo próximo refleja mucho si yo esto lo veo con color rojo veré el vegetal rojo si le pongo la luz verde lo veré verde y si le pongo la luz azul lo veré azul ¿y qué luz le pongo? el rojo, el verde, el azul lo que me dé la gana si el concepto de color visible son los del visible el infrarrojo no tiene color el color es una cosa antorrópica en fin la inventamos nosotros ¿no? bien claro ¿qué es lo que pasa con la vegetación cuando se quema? ¿cómo se percibe la vegetación quemada a través de televisión? mirad la vegetación sana refleja poco en el visible pero refleja algo más en el verde refleja mucho en el infrarrojo próximo y en función de cuánta húmeda tenga cuanto más húmeda menos refleja en el infrarrojo medio cuando se quema la vegetación en el visible que la vemos esa moscada ennegrecida refleja menos tiene a la potencia más rotancia o negra en el infrarrojo próximo disminuye tremendamente pero en cambio al secarse en el infrarrojo medio o suyo aumenta mucho lo que refleja porque está muy cerca pensad ahora una zona quemada que va regenerándose poco a poco irá aumentando aquí irá resminuyendo aquí pero vamos a ver que el rango de variación en el visible lo que nosotros vemos es muy escaso podemos percibir muy pocos matices sin embargo el rango de variación en el infrarrojo es tremendo ¿no lo veis? y podremos percibir muchos más matices así por ejemplo cogemos una información que es del visible e información de otras los objetos de onda y les aplicamos un color el resultado es una imagen coloreada pero esos colores no son reales visibles porque estamos incluyendo en esa composición además de visible otras objetos de onda que no vemos pero que no son de gran medida aquí estamos viendo el rojo el vegetal aquí estamos viendo la si estamos viendo perdón están las flechas cambiadas en verde la sequedad cuanto más seco más verde cuanto más rojo más y la vegetal de hecho veis la zona más verde de la ciudad veis oye una pregunta ¿se puede cuando se da como rido también tarde igual que de la traducción de lo que refiero está así de hecho está así porque no todos los rojos son igual de intensos no todos los verdes son igual de intensos no es una foto así cualzada diríamos en términos técnicos sino que tiene la traducción de tonos que va asociada a la barriabilidad de las comunidades pero también podemos hacer que el infrarrojo próximo es decir lo que refleja el vigor vegetal aparece en verde y nosotros veremos verde la vegetación pero un verde que no es real este es el color real este es un verde infrarrojo y estos son infrarrojos digamos de rojo con colores rojeños con el aljado es la vegetación ¿por qué os enseño todo esto? porque es una forma de aproximarse distinta a la realidad es la de verla en una apariencia crónica que no es la habitual que es esta la delisible que hace una fotografía en color si no esta si os dais cuenta la capacidad de diferenciar zonas de vigor vegetal variable no hay color ¿lo veis? pero ¿y si hacemos esto? quiero llamaros la atención en esta fotografía mirad esos son los botes de tibia ¿veis? parqueaciones de marrón de rojizo ¿lo veis? cuanto más marrón más rojizo más se parece la huerta más vigor vegetal tiene es que el pinar allí es tiene más vigor cuanto más se aproxima al verde es que está más seco ¿veis? hay toda una sucesión una secuencia de entonatidades que van desde el rojo hasta el verde desde el vigor vegetal máximo hasta la sequedad máxima mirad aquí abajo entonces van a ver desde pastezales y demás cerca como de marionas uy ¿os dais cuenta? ¿veis esa diferencia? ¿la veis? y dice que aquí no se veía ¿cuál es la diferencia? que aquí era todo visible hemos aumentado lo que se ve añadiendo a dos visibles el infrarrojo próximo pues añadiendo al visible el infrarrojo próximo y además en medio estamos percibiendo más matices ¿qué matices es ese? que esta zona es más súbida y esta es más secada ¿os dais cuenta que estamos pudiendo ver propiedades de las cubiertas vegetales que si lo trasladamos a incendios y a la regeneración de las zonas incendiadas nos van a dar mucha información bueno los infrarrojo medio que decíamos es muy sensible a la humedad cuanto más seco más refleja le ponemos el color rojo de manera que las zonas incendiadas cuando están muy secas se ven rojas con todo esto ¿qué hacemos? trabajamos en el antes en el durante y en el después ¿qué hacemos en el antes? mira por ejemplo en el antes nos valemos de la teledetección para estimar el contenido de un vedal de la vegetación que es algo de la vegetación viva que es algo de una límite importante en la vegetación tenemos la vegetación viva la vegetación muerta la vegetación muerta varía en su humedad en función de la climatología la meteorología pero la vegetación viva ¿cómo? ¿trabajamos sin tener detección con ello? bueno pues desde hacer infinitas jornadas de campo en diferentes lugares de la península ibérica para poder definir cómo cuál es para un punto concreto para muchos puntos el contenido de un vedal y relacionarlo con datos de teledetección y también las relaciones estatísticas que después sin trabajo de campo solo por esa relación estatística nos den mapas de un vedal de la vegetación que por esa diaria los esto por ejemplo son las zonas de Aragón las que trabajamos durante tres años en ese sentido o bien trabajar de otras formas otras formas como son estas en vez de ir a campo medir comparar correlacionar con el talo de satélite se puede hacer otra cosa la vegetación varía en su aspecto en función por ejemplo de la humedad nosotros podemos ver si el filtro se nos está moviendo por exceso o falta de agua porque la apariencia de la ojo varía cromáticamente varía también el infrarrojo por lo tanto su comportamiento la cantidad de energía que reflejen entre las velocidades de onda que antes he puesto como una curva varía si somos capaces de comprender la naturaleza física de esos cambios que le pasa a la planta cuando tiene más o menos controlabilidad cuando tiene más o menos su edad controlar los parámetros somos capaces de definir cómo se va a comportar en diferentes situaciones por ejemplo de estrés hídrico o de cantidad de contenido de agua como ese dato mismo lo obtenemos en las imágenes de satélite de forma directa podemos modelar la profila en el área el índice de área con el ángulo del contenido de ópera ¿qué hacemos también antes del incendio? porque claro es un índice importante no solo el contenido de humedad sino cómo se va a comportar la vegetación en función de la estructura que tiene ante el fuego es lo que llamamos modelos combustibles ¿no? modelos combustibles el incendio no es igual no se propaga lo mismo en un bosque como este como este en un materrazo como este o como este bueno ¿qué hacemos aquí? trabajamos de formas distintas por supuesto con las imágenes del satélite y con información auxiliar por ejemplo de tipo topográfico para generar cartografía de tipos de combustible durante el incendio nosotros en nuestro grupo de investigación de la producción Forex no trabajamos en el durante ¿qué es el durante? el durante es los sistemas de abertura estos son agencias con dinero con recursos con satélites con programas que hacen un seguimiento diario de todo el planeta detectan las zonas de incendio o por ejemplo por ejemplo esto que tenéis aquí que es el programa copernicus del servicio de emergencia a las pocas horas de declararse el incendio en Portugal se genera una alerta en la Comisión Europea y determinados atelites se orientan a registrar el incendio de Portugal para la investigación de producción para cartografiarlo para ver con qué grado de afección de severidad se produce del incendio y elaborar cartografía de diverso después después del incendio la premedicación no sirve para cartografiar el incendio para cartografiar la seguridad con la que se ha producido para estimar el volumen de emisiones de gases que ha generado y para hacer un seguimiento y poder prever o modelar con previsión la evolución de la regeneración de esa zona de ese aquel mar por ejemplo cartografía de aire quemada como el pre-pigineo para una serie de años con sus superficies con el año del incendio etc. o por ejemplo estas imágenes son extrajudicio de terror prácticamente de la si la reconoáis son imágenes del año de esos incendios tan tremendos como Ejulbe Los Olmos Mayaba toda una serie de incendios que hubo tan importantes mirad aquí tenéis una imagen anterior al incendio toda la pronuncia de terror una imagen posterior al incendio esta veis porque la poten un cosidad y una dice A I esta es una imagen de color real mirad no veis allí unos perimetros definidos ese es el incendio de alígama que ocurre es el de los olmos ¿ves? pues si no se ve nada hombre si mira aquí se ve más verde y aquí más marrón ¿lo veis? ¿no? pero esta es una imagen de color real sin embargo vamos a verlo ahora en el infrarrojo ¿por qué está rojizo? ¿por qué? pues porque esos pinos no son una alegría de la muerte en cuanto a que los vegetales pero ya aportan una tonalidad rojiza sin embargo fijaos aquí verde que quiero ver ¿lo veis? ¿por qué? secos y ya de paso por cierto este perímetro que es el perímetro oficial si os dais cuenta esa es unidad de allí ¿lo veis? ¿no? esa no se equivoco bueno lo mismo desde la fraca y lo mismo desde la fraca ahí lo veis ahí tenéis esos tres incendios alioja los olvos y el urn de limitación y luego islas dentro del incendio las zonas que no se vieron afectadas por ahí o otra más cerca de incendio es que es unidad tonalidad de desarrollo esas tonalidades de desarrollo indican grados de vigor de actividad vegetal remanente distinta o grados de sequedad o de afección con incendio variable algo que se suele tipificar en lo que se llama niveles de severidad el incendio se puede producir con una severidad muy baja menos baja más alta o casi total lo veis y es relevante saber cuál es la severidad que se produce en lo que se produce en lo que se llama punto porque las posibilidades de regeneración son variables y las pautas de intervención deben ser variables también ¿y cómo lo hacemos esto? veis aquí está acá la veis con severidades distintas ¿no? lo podemos hacer en el campo por supuesto pero lo podemos hacer también con teledetección ¿cómo lo hacemos en teledetección? hay dos partes de higiene uno muy simple facilísimo es tan fácil como que se trata de tener una imagen de antes y una imagen de después si tenemos una imagen de antes y una imagen de después si en realidad tenemos pensad en los programas Lanza Sentinel de la Agencia Espacial Europea Sentinel a partir de dentro de nada un mes va a darnos una imagen cada 10 días con entre 20 y 30 metros de resolución especial 20 metros un riso de 20 metros vamos a decir que es ya en fin ya hay un poco en fin y con una cadencia temporal y alta otra cosa es que esté nublado durante todas esas semanas es otra imagen pero para cuando esté nublado la tenemos otra solución bien ¿qué hacemos con la imagen de antes? pues hacemos área imédica con diferentes altitudes de onda una cosa sencilla si hay una altitud de onda que dice cuánto de seco o de número está y otra dice cuánto de vigor más o menos tiene si la serenidad ha sido muy alta habrá variado el vigor vegetal o la humedad de forma distinta y normalmente contrapuesta no necesariamente de forma directa si hacemos un cociente entre esas dos informaciones obtenemos un índice que sintetiza estas dos variables humedad y vigor vegetal lo hacemos para antes lo hacemos para después y lo restamos y la diferencia que obtenemos no es otra cosa que el mapa de cambios sintetizado antes después vigor vegetal humedad bien y así podemos establecer el nivel de seguridad de un incendio como este de Jube si el incendio de Jube con zonas incluso de recrecimiento o bien porque no se quemaron o porque en ese pequeño lapso de tiempo se han tenido unas condiciones muy favorables en tres semanas en tres semanas hasta empezar a aparecer la granja mira fuera estos son los montes de fuera no hay queridos montes aquí están los montes de fuera vistos en con el infrarro no nos entendemos esto no solo es el visible aquí hay el próximo y medio pero he puesto el infrarro el próximo y el verde ¿por qué? porque de esa manera cuanto más vegetación hay más verdes parece que lo asociamos más vegetación es verde aunque el verde venga el infrarrojo bien ¿por qué es tanto de estos rojizos? hombre porque en el mes de agosto el campo de marionas de San Gregorio a lo que se dice el nivel vegetal un poco y humedad como que da poco ¿no? pero aún así estamos diferenciando tonalidades de arte distintas ¿veis? una mancha aquí verde de otro de otro de otro de otro de otro los montes de Zulia es el perfecto laboratorio de incendios cerca de Zaragoza tenemos incendios parto apreciables de los últimos 100 años de forma perfecta o sea fácilmente parto apreciables y además aparte de ser una zona que se ha quemado cualquier paisaje militerráneo de forma muy intensa durante un siglo es una zona que tiene un producto una regeneración que llama la atención no voy a entrar en cuál es vamos allá esta es la imagen de después del incendio esta es la imagen de después del incendio ¿qué es lo que es el rojo? lo seco pero claro tremendamente seco como podéis imaginar ¿no? ¿lo veis? este es el perímetro del incendio ¿qué cambio rojo? veremos algunas parcelas de ese cano que han perdido humedad que no están cultivadas etcétera ¿no? bien le aplicamos el índice antes no hay un incendio le aplicamos después diréis cuando va y esperad que se ve ¿qué es? ¿lo veis? eso es el rastro de un incendio más antiguo y esto de aquí es el rastro de otro ¿por qué? porque todavía está en la regeneración y aquí después del incendio paleta de color álgebra de mapas severidad del incendio cuanto más tendencia rojo mayor más severidad con el que se produce el juego esa es la misma forma de trabajar es el llano hay formas más sofisticadas nuestro grupo ahora está trabajando en ellas es una técnica se llama de modelos de transparencia rápida son modelos de base física que modelan las variables que explican la severidad pero bueno no entro en ello nos quedamos cuando se emite una señal RAP desde un avión o desde un satélite en VHF en manda P en manda E interacciona con ramas ramas y hojas solo con hojas o ¿qué quiere decir esto? que si se ha quemado y el árbol ha quedado así no es que el árbol haya quedado así es que es con estos elementos del árbol con los que interacciona y como interacciona llega y retorna al sensor y rebota por lo tanto en esta longitud de onda detecto troncos de determinado tamaño aquí ramas y aquí la totalidad del follaje por lo tanto si yo registro en diferentes longitud de onda según qué dato me viene devuelto yo sé que lo que ha desaparecido son las hojas son las ramas pequeñas las ramas finas o todas las ramas y a partir de allí de biocartografía por ejemplo los incendios de fuera ¿veis? como se ven distintos en color ¿veis? incendios desde el año veintitantos hasta lo que os he mostrado del año 2008 luego ha habido otro del 2009 pero es esta imagen de satélite que es otra forma de trabajar ¿sí? esta teoría la primera es sobre tonos de aeronatología y tal ¿no es más? claro bueno nosotros sí porque trabajamos sobre incendios o para hacer la regeneración porque como te damos información sobre la estructura de la vegetación puedes ver que la regeneración también va creciendo claro pero por eso nos dijeron que presentan los que caluforio a lo mejor tienes el error de confundir si es un caluforio ¿no? ah te refieres si es en invierno o en la hoja hombre sí vale de hecho con esta otra tecnología que se diga sucede lo mismo el primer pueblo nacional en la vida español el año 90 es que invierno ¿qué sucede? que lo hicieron para hacer topografía pero claro en invierno los caluforios han perdido la hoja ¿pero qué sucede? ¿cuántos incendios conoces en caluforios? ¿cuántos conoces en caluforios en milos? ¿por ejemplo? ¿entiendes? ¿entiendes? hay cincónus que lo tengo esto esta es otra tecnología es línea me quedan cinco minutos ¿eh? iba a hablar una hora pero no estaba por esto ¿entiendes? Bien, otra tecnología que es la tecnología LIDAR. La tecnología LIDAR es parecida a otra. Es como los pulsos LASER. Yo emito un pulso LASER, que es una luz que tiene un lado invisible, pero puede ser invisible, normalmente es en el infrarrojo próximo. Lo emito y choca y rebota y lo veo. ¿Por qué lo veo? Porque rebota y la registro. ¿Y con qué rebota? Con cualquier elemento, típicamente la superficie. Y se usan para modelar la fotografía, pero aún no rebotan en las ramas, otros en las hojas, otros en el tronco. De tal manera que me permiten construir tridimensionalmente la cubierta vegetal. ¿Por qué? Esto es un rebote, otro, otro, otro rebote. Puedo modelar la superficie. Por ejemplo, esto está tomado el doctor Retomío Montalegro, Antonio, defendió la crisis hace escasamente tres semanas sobre esta cuestión. ¿Qué hicimos aquí? Y vamos a hablar con... Calculábamos la despedida A, hacíamos inventario forestal, ya metros, altos, duras, etc. En una serie de ingenios, por ejemplo, trabajábamos. Y después, centrando parcelas bien georeferenciadas, bien localizadas, caracterizábamos aquello que había. Luego, ¿qué se hace? Se registran los retornos. Y el registro de los retornos, si la severidad se trabaja, como permanecen hojas en toda la estructura vegetal, rebotan en toda ella. Si se han perdido prácticamente las hojas, rebotan mayormente en el suelo y las situaciones intermedias. ¿Entendéis? Conclusión, establecida la relación, cartografiamos la severidad a partir de esta tecnología. ¿Vale? Bien. Y a partir de allí, cartografiamos la severidad ahí en los diferentes sistemas. ¿Todo esto en el fondo para qué? Todo esto en el fondo para modelar el riesgo. El trabajo previo es para modelar el riesgo. El riesgo de incendio es la suma del peligro y del valor, de la vulnerabilidad, del daño que ocasiona el incendio. Pero en el peligro interviene el peligro de que empiece, el peligro de que se propaga. En el peligro de que empiece, interviene la causa, el ser humano o natural. En la probabilidad, o en el peligro de incendio, igual que en el programa de propagación, interviene la humedad, tanto del muerto como del vivo. En el daño potencial, en la vulnerabilidad, hay valores paisatísticos, socioeconómicos. Todo ello es función del tiempo y el dejar de recuperarse, vaya tardado en recuperarse ese ambiente. El gobierno de Aragón, por ejemplo, nos facilita información diaria sobre esta situación de hoy, sobre la situación de crea alerta roja en esta zona, situación de riesgo. Esta es la situación de hoy, estimada hoy, esta es la situación de hoy, estimada ayer y esta estimada anteayer. Dice, ¿y por qué cambia? Porque todos los modelos predictivos o control predictivos, o sea, el viento se cree que sea así, pero o no, o la humedad que se espera va a ser esta, pero no. Lo digo porque esta información la podéis encontrar y la podéis recibir en el correo electrónico cada día. ¿Eh? En el gobierno de la web, donde los datos da una serie de variables que intervienen. También se modelan el contenido de humedad, combustible y todos otros factores, ¿no? Y se nos da información de lo que ha sucedido en las últimas horas, en las competiciones meteorológicas y lo que está previsto para los días siguientes. Es información muy interesante, muy útil, que podéis obtener de la web, del gobierno de la Corpo, ya digo, recibir un e-dance para consultar la diaria. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que nosotros en esta misma línea hemos trabajado con bien el reto. Hemos trabajado en modelar la humedad del combustible vivo, que es un elemento que falta de calcular de forma directa en ese índice que os he enseñado. Hemos trabajado en el modelado de riesgo humano, que nadie se mete a modelar, porque es complicadísimo ponerle esquemas, digamos, a los factores humanos. Lo que no se puede, pero no se puede, lo hacemos con éxito. Hemos trabajado en el tiempo de recuperación, con el análisis multitemporal de las imágenes después de los incendios y considerando también la estrategia reproductiva o regenerativa, digamos, de las especies. En ese sentido, hemos generado el sistema de riesgo. Esto fue un proyecto anterior al que ahora tenemos, para el blog, que nos daban de forma diaria, que volvían a toda España. El sistema de riesgo humano era utilizado por determinados servicios forestales en España, pues la ordenada de combustible vivo, la de combustible muerto, que se modera en vivo con modelos de tipo climático, rayo, la probabilidad de incendios asociados a causa humana o, por ejemplo, el tiempo de recuperación de la vegetación. No os voy a presentar detalles de nada de esto, porque sabía que no llevaba tiempo y porque me llevaba necesariamente a entrar en cuestiones muy específicas, muy técnicas. Yo sé que diría un poco abrir, así, un poco el interés. Esta es la última, aunque no estamos a la última. ¿Qué es esto? Esto es la sacada del Moreno. Pues Manuel Moreno es un ecólogo español que es una evidencia en modelos de cambio climático. O sea, en fin, un trabajo fundamentalmente en incendios. Y estos, modelado por otros grupos de investigación, en escenarios de cambio climático, por donde van a ir las cosas en materia de incendios. No voy a entrar a hablar de cada uno de estos cienfices. Simplemente quiero que veáis el periodo 71-2000. Esto ya que indica el parado de incremento y esto la certidumbre o infertilumbre del dado. Como veis, son predicciones para el periodo 71-2100 con una certidumbre bastante alta que nos hablan, en todos los casos, de incrementos porcentuales importantes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que nos espera no es la gente a la huella. Esa tendencia a los grandes empleados se saca. Va a continuar. Y nos tendremos que acostumbrar cada vez más, por ejemplo, en términos de muertes de vidas humanas, vicemente, por el pérdida de propiedades, a que no sea tan extraño esto que hemos visto en Portugal. ¿Por qué? Pues porque la vegetación se está desiguitando muchas veces y entra en contacto con lo urbano de una fuga prevenida. En Aragón no, pero pensamos en California, ¿no? Las casas aquellas de los actores y actrices que se evacúan. ¿Por qué? Pero lo reforziste a California, la Sierra de Madrid. La Sierra de Madrid es una interconexión urbano-forestal. En Aragón, en menor medida, es eso hacia lo que vamos. Evidentemente, el exagio final no pretende ser catastrofista. El exagio final quiere ir en la línea de aquello que he dicho antes. El fuego ha sido siempre un elemento que ha conformado nuestros mensajes, que ha sido una herramienta de gestión. El fuego hay que saberlo manejar. No hay que tener miedo, por ejemplo, a las quemas fresquitas, a generar fuego para mantener. En un programa de televisión, mi colega de la Politécnica de Huesca decía, Las quemas controladas son como una vacuna, que en un fuego para que no se detienen después de forma desontrolada. Tenemos que mejorar la gestión del fuego. Y tenemos que hacer todo lo posible porque el impacto, la incidencia, se acaba de obligar. ¿Cómo? Variando aquello que es, en el fondo, la causa de toda esta aceleración del proceso, que es pérdida de relación con el paisaje, con el territorio, por lo tanto, recuperar la aceleración con el territorio, revitalizar las zonas rurales, revitalizar los aprovechamientos con establecimiento del monte. En definitiva, dar un paso atrás, por así decirlo, en recuperar nuestras relaciones de la sociedad actual con el empate. ¿De acuerdo? Y es algo en lo que todos hablaban en la cultura. Y ahora sí, muchas gracias por vuestra atención.